Qué bueno que son muy abiertos ellos, entonces votar por la candidata del PRI y del PAN, pues es votar para que Alito Moreno sea senador, para que Ricardo Anaya sea senador, para que este gran estratega político, Marco Cortés también, sea senador. Ahí está la opción para el pueblo de México. ¿Quieren que Alito Moreno siga en la vida pública? Voten por la candidata del PRI y del PAN. ¿Quieren que Manlio regrese a la política? Pues ahí está, voten por la candidata del PRI y del PAN. Ricardo Anaya, fíjense, ya estaba desaparecido, regresan. Cabeza de vaca, puro cascajo. Eso es lo que representan ellos, está muy claro. O sea, todo este cuento de que es una opción diferente, no, son los mismos de siempre que quieren regresar a lo de siempre, a tratar de vivir el presupuesto y seguir robando.